2, 3, 4, bueno, empezamos más o menos puntualmente. ¡Sí, hombre! ¡Bien luchas, Tuto! ¡Bien luchas, Tuto! ¡Venga, venga! ¡Ahí va! ¡Oh, no! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¿Has dado el palo, no? ¡Sí, sí! ¡Tampoco cortaba nada! ¡No, no está! ¡Oh, bien, bien, bien! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, bueno! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, bien! ¡Fuera! Fuera, fuera Venga, José, párala, tranquilo ¡Venga, José! Menudo comiseta tenemos Voy a subir ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Venga, que ya está la mitad, va! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Hola! ¡Ven! ¿Y, si? ¿Quién dijo que el hospital ahí tiene...? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Eh, ojo, ojo! Agustín, ¿qué tal se siente después del gol? ¡Él es un pinga! ¡La madre! No, la concha de mi madre está en reposo. Venga, va. ¿Qué pasa, pinga? ¿Qué te pasa? Ya se ve que no está todavía recuperado. Es que... Es que... ¡Eres un pinga! No, aguanta, ¿cuántos momentos? No, no te diría, aguanta. ¿No hay agua? ¡Ah, sí! ¡Ah! Ah, te ha pinchado, ¿no? Otra vez, ¿eh? ¡No hay tensión! ¡No hayas un pinga! ¡Venga, vas, que no es! ¡A ver, que Robbie... ¡Venga, Bolsonaro! ¡Oh! ¡Venga, me, bien! ¡Mira, me, bien! ¡Callao! ¡A ver si torna, tío! ¡Más gente había! Lo he llevado muy confedido... ¡Un cuart en cuart! ¡Ya ve! ¡Gracias!